Hola, buenas noches. Hoy viene tarde. ¿Cómo están, señoritas? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido este día hermoso? Hola, hola, buenas noches. Hola, hola, Jenny. Jenny, perdón. Es que cuando la veo, le veo su apellido, me recuerdo de una alumna que se parecía, se parece a usted, pero se llama Jenny. Jenny, Jenny Cerna. Y todavía vive allá por Zacatecoluca. Entonces, por eso me quedé. Te confundí. Me confundí. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Recordemos que la dinámica de que coloquen su nombrecito y lo envían al chat y en lo que se nos conectan los demás, vamos a esperar un minutito, les voy a pasar las listas. Así que en todo eso, escribamos nuestros nombrecitos y lo mandamos al chat general de... Le voy a pedir de favor ahora dos cosas. Que lo mandemos acá al chat del grupo de... Perdón, de la conferencia y lo mandamos al grupo de WhatsApp. Porfa. Gracias. Y le ponen presente, eso sí. Gracias. 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 Hola, buenas noches. No sé si solo a mí me pasa, pero yo la empiezo a ver igual que ayer, que se le empezaba a ver como borroso y cortado. Sí, se mueve y se queda así por ratito. Ok, no sé si es porque cuando, ajá, lo que pasa es que como acabo de terminar la otra, no sé si es el ancho de banda que me está dando problemas porque como se está renderizando el otro video, quiero creer que eso es, porque con el grupo anterior rara vez me parece que está inestable. Vamos a ponerle cuidado a eso. Sí, sí. Ya ahorita vemos. No, 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 no. Bien, vamos a dar inicio. Voy a pasar la asistencia en todo esto, no que se nos integren. Abramos los micrófonos todos y todas para que cuando yo los llame ya usted aparece. Y de igual manera si no lo llamé, pero si ya puso su nombre, no se preocupe, después vemos el registro. Ok, Andrea Romero Rodríguez. Andrea nos da. Carmen Leonor Leipés López. Presente. Muy bien. Carolina Elizabeth García Alfaro. Carolina. Carolina. No está. Ok. Claudia Elizabeth Fuentes. Presente. Muy bien. Daniela Elizabeth Fuentes. Presente. Muy bien. Daniela Esmeralda. Villanueva. Presente. Muy bien. Dani. Argueta Membrena. Dani. ¿Qué pasa? Diana Alexandra. Sí. ensed ojas. Sí. 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 ¿Alexander? Tampoco está. ¿Gabriela Tatiana Benítez? ¿Gabriela? Presente. Muy bien. ¿Gabriela Alexandra Flores? Presente. ¿Yasmín Vanessa? Presente. ¿Yasmín ayer estuvo? Sí. ¿Y Ampier? Ampierlo. Ah, bueno. Es que, ah, pues quizás cuando pasé asistencia no, no, no me aparecía. No, no había ingresado, perdón. ¿Karen Ives? No, todavía no. ¿Karen Ives? Presente. Muy bien, Karen. ¿Karla Abigail Flores? Presente. Muy bien. ¿Keyla Merari? Presente. Presente. Muy bien. Presente. Luisa Allison. No está tampoco. Ok. ¿María Gabriela Hernández Hernández? María Gabriela. Presente. Muy bien. María Margarita Mejía de Mendoza. ¿Quién será María Margarita? Presente. No me conoces. No sé quién será María Margarita. Melvin Eduardo Calzadilla. Melvin. Presente. Muy bien. René Eduardo Cebedo. Presente. Que abran sus cámaras. Que abran sus camaritas, por favor. Susana Mireya. Susana. Presente. Muy bien. Wendy Marisol. Wendy, yo le apague el micrófono. Tiene que volverlo a activar usted. ¿Quién será María Margarita? Presente. Muy bien. Jensi Estefany. Presente. Ayer que yo pasé la asistencia, no estaba, ¿verdad? Creo que no, no había ingresado todavía. Y sí estuvo el primer día, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. Zenaida Lisset Cruz Hernández. Presente. Muy bien. Y estuvo ayer, Zenaida, cuando pasé la asistencia. No, fíjese que no me puede conectar ayer. Oye, es primer día. ¿Qué se conecta? No, ya me había conectado el primer día. Ah, vaya. Vaya. Fabiola, es que ayer les pasé y les pedí que me recordaran si habían estado. No, a ver. Fabiola Iber Sigueroa. Presente. Fabiola. Muy bien. El mismo caso, Fabiola. Estuvo ayer, ¿verdad? No. No, no. Y el primer día, hoy se integra. Sí, hasta ahora. Ah, vaya. Xiomara. No está Xiomara. Ok. Muy bien. Vamos a dar inicio a este proceso. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo ha estado el día? Interesante. Ya esperando este proceso de formación. Muy bien. Gracias a las personas que nos están compartiendo en el WhatsApp. Muy bien. Vamos a iniciar. Pero antes, recordemos lo aprendido el día de ayer. ¿Qué recordamos del día de ayer? ¿Qué recordamos del día de ayer? Ayer hablamos sobre el marketing digital y el marketing convencional. Muy bien. Ok. ¿Qué recordamos del digital y el convencional? A ver. Y el marketing digital se encarga más de dar a conocer y dar el crecimiento al producto que se está, que se está, valga la redundancia, mostrando. Y el marketing convencional es más como al antiguo, digámoslo así. Más con personas con generaciones que ya no utilizan los dispositivos móviles. Ok. Tal vez cabe destacar que tanto así como al antiguo, no, verdad, sino que es más tradicional en el sentido de que el marketing convencional o tradicional, como su nombre lo dice, no hay una replicabilidad o no hay una contestación. Lo de la comunicación que decía, comunicación unidireccional. Unidireccional es correcto, solo doy el mensaje y bueno, ni modo, si lo captó o me compró, enhorabuena y si no, pues ni modo, verdad. Entonces, el marketing digital, por el contrario, verdad, nos hace que podamos interactuar, que podamos conocer, que podamos ver reseñas, una diversidad de cosas. Pero para ello también tenemos otros elementos en los cuales debemos de enfocarnos o focalizarnos. ¿Cuántos de ustedes hemos escuchado del marketing mix? ¿Qué será eso del marketing mix? ¿Ya hemos escuchado hablar del marketing mix? ¿Qué será eso? ¿Lo han escuchado hablar? No es ahí donde hablamos de las 4P, donde hablamos de producto, precio, promoción y plaza, si no me equivoco. Correcto. De hecho, el marketing mix, vamos a encontrar diferentes teorías, verdad, pero debe depender de cómo nosotros lo estamos aplicando. Puede que encontremos las 4P, puede que encontremos las 5P, puede que encontremos las 7P, las 9P, las 8, las 6. Ahí va a depender del enfoque que cada empresa le está dando al marketing que está aplicando. Pero nosotros vamos a hablar del marketing como el más usual y la aplicación de eso. ¿Cuáles eran las que decíamos que eran las 4P? Que por ahí lo mencionó alguien, ya. ¡Ay! Todavía no. ¿Qué será eso de las 4P del marketing mix? ¿Qué será las 4P? 4P. Yo alcancé a ver qué decía producto y eso. Producto, precio. Producto, precio. Producto, precio. Promoción. Y plaza. Y la plaza. ¿Qué será o a qué se refiere con producto? Veamos qué tanto conocemos de marketing ahorita. Ahorita todas no conocemos nada, verdad. Bueno, yo ahorita se me ha olvidado todo. Bien raro, ahora se me olvida, verdad. Una forma de que hagamos interactivos estos espacios. ¿Qué conocemos del precio, del producto? ¿A qué se refiere con producto? Bueno, hablamos del marketing mix. Pienso que nos referimos como a lo que vamos a vender. Puede ser un producto o nos podemos referir a un servicio. Es correcto. Nos podemos referir a un producto como tal o nos estamos refiriendo a un servicio, verdad. Pero es básicamente eso. Producto o servicio, pero lo integramos como tal, como producto. Y cuando hablamos de precio, ¿a qué creen que se requiere? Precio. Podría ser el precio al que lo vamos a vender allá a los clientes, digamos, al consumidor final. Es donde establecemos según el costo y también podemos establecer ahí el margen de utilidad o cuánto queremos ganarle al producto. Ok, permítame un segundito una, la señorita. No sé si ya ingresó la persona que me escribió, que hasta ahorita voy viendo el mensaje. No. Sí, ya. Ah, vaya, Daniela. Gracias. Hasta ahorita lo acabo de ver como no estoy pendiente del móvil. Ok. Decíamos que es el precio que vamos a vender el producto. Vamos a dejarlo por ahí ahorita. Y la promoción. ¿Alguien más que no sea el Jensis? Que nos diga a qué creen que se refiere cuando habla de promoción. ¿Promoción? Si no voy a preguntar. ¿La manera en que se muestra el producto? ¿La manera, Vanessa? La manera en que se muestra el producto. O sea, la promoción. La manera en que se muestra. La promoción, lo que nosotros le estamos, por ejemplo, publicación, ¿podría ser a lo que se refiere usted? Sí. Ok, muy bien. ¿Y la plaza? ¿Y la plaza? ¿Y la plaza? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, justamente eso estaba viendo hoy en la mañana en clase de costos. Y la licenciada dijo que la plaza es un término bastante amplio, que se divide en el punto de venta, en el canal de distribución, las cadenas de suministro y la línea de continuación. Y cada eso tiene otras cositas que se le derivan. Porque un compañero le dijo que una de las cuatro P's era, ¿cómo se llama? La plaza. Punto de venta. Punto de venta, ajá. Pero dijo que el punto de venta estaba dentro de la plaza. Es como la forma en que se distribuye el producto o servicio. Muchas veces cuando nos dicen plaza, lo primero que se nos ocurre es el lugar físico, ¿verdad? El mercado, ¿verdad? Ese punto específico. Y decimos, esa es la plaza o el lugar donde me voy a sentar a tomar bien helado de repente o donde veo eventos, qué sé yo. Entonces, todas las respuestas tienen algo que ver con respecto a lo que estamos hablando. Cuando hablamos de producto, se refiere, ya nos decía la compañera Jensi, estamos hablando de producto o servicio como tal. Y el producto lo que busca es comprender o entender la necesidad que tiene un cliente o un usuario. Y es la forma de que nosotros estamos ofreciendo nuestra marca y de qué manera va a ser accesible y que tanto lo va a desear el cliente. Y a partir de ahí, nuestro mercado objetivo. Entonces, cuando nosotros hablamos de marketing digital, pues tenemos que tener claro precisamente cómo está nuestra variable del mercado o nuestro marketing. Luego hablamos de algo bien importante, que es el precio. El precio nos dice que debe de ser competitivo. Aparte de ser competitivo, es prestigioso, aparte de ser prestigioso, nos da credibilidad, nos posiciona en el mercado. Y este debe de mantener un equilibrio entre el producto, es decir, la calidad y el precio. Porque no va a ir a pagar usted por algo caro que no le va a generar o le va a cumplir las expectativas que usted tiene. Bueno, ejemplo de ello, si compramos zapatos y compramos zapatos, díganme un precio de zapatos cómodos, cómodos económicamente. Un precio. ¿De 20? 20 dólares. Muy bien. ¿Qué pasa con un zapato de 20 dólares? ¿A qué sabemos que debemos de estar preparados? ¿A qué se pueden arruinar fácilmente? ¿No nos pueden dañar fácilmente? ¿Qué más? ¿Qué se pueden, no sé, despegar? ¿Nos van a despegar? Ajá. ¿Qué más? ¿Que la calidad del material no va a ser superior a un zapato más caro? ¿Que no va a ser superior? ¿La comodidad también? La comodidad. ¿Que va a andar relajada? ¿Que no me duelen los pierditos? ¿O si el material es suave? ¿Si me va a durar? ¿Si es suave? Muy bien. Y si compro un par de zapatos de, póngame otro precio, bien alto, que usted considere que... De unos 35, 40. 85. Pongamos los de 85, decíamos. Obviamente, si yo voy a comprar un zapato de 85 dólares, ¿qué espero como mínimo? ¿Que le dure a su año? Que me dure... Que me dure cinco años, por lo menos. Un año. Que le dure por lo menos un año y poniéndonoslo todos los días. ¿Qué más? La comodidad. Eso es lo mínimo que esperamos. La comodidad. Eso es lo mínimo que nosotros esperamos. Pero, ¿no va a esperar usted que pagó 85 dólares por un par de zapatos? Y que mañana que se los ponga, le quedó ahí la mitad de la escuela, ¿verdad? O le quedó, o se le despegó la correguita de la sandalia. Estamos hablando de zapatos en general, ¿verdad? O que se le pelaron, ¿verdad? O sea, usted no va a querer pagar un precio relativamente alto por algo que no vale la pena. Entonces, por eso dice que el precio debe de tener el equilibrio entre la calidad. O sea, por lógica, el zapato de 20 dólares, si usted lo compró en el mercado o en la calle, probablemente no le dure. Porque usted está consciente que el precio que está pagando no es el equivalente de un par de zapatos que va a tener la durabilidad que usted espera. Entonces, eso es algo que ustedes deben de tener bien claro, bien definido. Cuando nosotros estamos, en este caso, que su objetivo es emprender, usted tiene que tener claro que su producto primero debe de tener o satisfacer una necesidad. Que esa necesidad, pues, le ayude a posicionar sus productos o servicios a través de una marca. Y luego de eso, que si su marca o su producto son de la calidad que el cliente espera, va a ser acorde al precio. Porque tampoco podemos sobrevalorar un precio. De repente vemos que hay cosas que están muy caros, es decir, están sobrevalorados. Porque sabemos que la calidad que nos están ofreciendo no es la más adecuada. Sabemos que ese producto no nos va a tener durabilidad. Entonces, eso debe de tener ese equilibrio como tal. Porque si no, usted, de alguna manera, no va a poder sentirse cómodo o cómoda, ¿verdad? Es decir, que al final no va a querer comprar un producto que no tenga el precio adecuado. O que no esté acorde a las necesidades. Y luego veíamos el tema de la plaza como tal. Y decíamos que la plaza es un lugar físico o virtual donde las personas pueden acceder a un producto o servicio. Esto es como el concepto general. Pero ya Susana también nos amplió un poquito más. Y decía, en la plaza hay diferentes elementos que integran este concepto. Pero, como por el tipo de marketing en el que estamos trabajando nosotros ahorita, básicamente lo estamos generalizando en estos aspectos. Entonces, acá en la plaza la debemos de entender como aquel lugar donde yo puedo comercializar mis productos o servicios. Entonces, sí, lo menciono porque yo sé que a Susana en la mañana casualmente tuvo este tema. Y dependiendo... Sí, y justo porque... Disculpe que le interrumpa. No, y justo la licenciada y otros compañeros ponía un ejemplo que el de Starbucks. O sea, su calidad es buena, por eso es que la mayoría de gente paga el precio que está haciendo. Y la publicidad que le hacen también en redes sociales es bastante amplia. Y que eso, una de las principales PES que tendríamos que cuidar al hacer marketing con nuestro producto. Bueno, las cuatro son importantes, pero las más importantes sería que a uno lo siguiera el cliente por el producto, por la calidad del producto que ofrecemos. Así es, eso es lo que nosotros buscamos, ¿verdad? Que nos sigan por el producto que nosotros estamos ofreciendo, ¿verdad? No debemos de perder de vista los elementos. Claro, acá vamos probablemente encontrar una diversidad de conceptos relacionados al marketing mix. O a estos elementos los cuales integran nuestro negocio o nuestros productos o servicios. Entonces, de alguna manera, usted tiene que tener claridad, como les repetía, si usted busca las variables del mercado o el marketing mix, usted va a encontrar una diversidad de conceptos en las cuales en algunos le van a ampliar otros elementos. Por ejemplo, las personas le puede ampliar otros elementos. Y luego tenemos la promoción. Y acá lo tenemos como concepto que dice que esta variante tiene que ver directamente con las acciones que realiza la empresa como tal para dar a conocer los productos o servicios. La promoción es precisamente eso. ¿Cómo voy a hacer para dar a conocer X productos? ¿Cómo voy a dar a conocer la pizza? ¿Cómo voy a dar a conocer las gafas? ¿Cómo voy a dar a conocer los productos de bebé? ¿Cómo voy a dar a conocer mis servicios como freelance? Entonces, eso es lo que hace la promoción. Definir prácticamente cómo lo voy a estar haciendo. Entonces, eso tenemos que tenerlo bien en claro, señoritas y caballeros, de cómo nosotros lo vamos a estar desarrollando. Ahora bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Voy a darles exactamente tres minutos. Le voy a dar dos cincuenta y nueve. No, tres minutos le voy a dar para que usted, con su negocio o de su negocio nos comparta. Primero, el nombre de su negocio. Segundo, cómo usted estaría aplicando precisamente los conceptos, ¿verdad? O a qué se refiere. Cuando hablamos de productos o servicios, usted los describe. Cuando habla de precio, no precisamente, mire, tengo que poner el precio, ¿verdad? O sea, podemos poner, por ejemplo, que su negocio está trabajando con precios competitivos, de acuerdo al mercado, o si usted ya tiene un rango de precio, etcétera. Y que me defina cuál sería su plaza o su canal de distribución de sus productos o servicios y cuál sería esa estrategia para darse a conocer. Entonces, no es que usted va a ir a detallar, ¿verdad? Solo quiero que lo hagamos a manera de ejercicio y que tengamos unas dos o tres participaciones para que lo vayamos ya implementando directamente o lo vayamos integrando a nuestros comercios. Porque de esta manera, usted cuando venga a definir o a emprender, a usted se le va a facilitar definir algunos elementos que más adelante van a ser de vital importancia en relación a las estrategias que usted quiera implementar. Así que tengo exactamente, voy a poner cronómetro y vamos a llegar hasta donde podamos. Pero yo sé que como ya tienen algo pensado, ¿verdad? Y si no, de lo que me mencionaron el primer día, yo le voy a indicar a partir de qué momento comienzan los tres minutos y vamos a compartir, ver hasta dónde lo lleve. Así que comenzamos en este instante. Tres minutitos. Tres minutitos. Tres minutitos. Tres minutos. Un minuto y medio. 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 Sí, la verdad. Valoramos el trabajo, verdad? El trabajo así. Muy bien. igual yo siempre siempre tengo el punto que le digo al cliente esto sería si le parece pues yo procedo si no pues usted está en todo su derecho de buscar un precio que le acomode plaza pues como no tengo un local es todo por mi página de facebook y todo lo que publico lo tenemos verdad lo tenemos en espacio virtual verdad y promoción siempre digamos que cuando tengo un cliente ya fijo o veo un posible cliente siempre estoy buscando que ofrecerle este que tipo de descuento como dicen para engancharlo y atraerlo para que el cliente se sienta cómodo y busque mis servicios así es muy bien la promoción perdón es eso de que siempre estoy buscando que para ok en el caso de la promoción donde busca usted a los clientes siempre en facebook solo en facebook y conocidos que me recomiendan ok entonces su estrategia de promoción es por medio de conocidos amigos clientes reparto tarjetas tarjetas ah ok ok interesante la forma que usted lo hace muy bien gracias guendita ah quien más nos quiere compartir tu marketing a mí me gustaría vamos fabiola le escuchamos eh mi el nombre de mi negocio es variedades navis este variedades navis nosotros tenemos productos varios ropa zapatos joyería cuidado personal etcétera pero como nuestro fuerte en sí es la ropa en el precio nosotros vamos desde los precios desde un dólar en adelante ¿no le podría decir un precio cabal ¿verdad? no 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 se preocupe ajá pero el precio pero cuando hablamos de precio pero cuando hablamos de precio es un precio competitivo porque es un precio que está básicamente que no vamos a a subir el precio ajá son precios accesibles ajá son precios accesibles eso o sea como ahí varía ¿verdad? dependiendo de la calidad o sea la ropa que de un dólar es ropa en buen estado claro pero que la gente por ser de un dólar la busca más hay ropa de cinco ropa de diez etcétera y obviamente ellos pagan la calidad la promoción pues yo me promociono por medio de las redes sociales utilizo más que todo Facebook Whatsapp y así digamos cuando conozco a alguien y escucho que alguien está hablando de que necesita o anda buscando algo en específico yo le digo mira fíjate yo lo tengo si gustas yo te puedo enviar la foto ¿verdad? y así he ganado bastantes clientes está bien muy bien esa es tu estrategia de su promoción ¿verdad? muy bien ok vamos otro ejemplo y con eso vamos a ir cerrando para ya poder aplicarlo vamos María Gabriela buenas noches bueno nosotros es un negocio familiar es una peluquería se llama Tu Estilo entonces como producto o servicio tenemos los cortes de cabello y demás servicios cortes de barba de ceja perdón en los precios estamos en los precios competitivos de la zona eso puede ser entre los 3.50 hasta los 6 dólares entonces también como plaza tenemos bueno local en este caso físico claro y también en la promoción ¿cómo? hay un lugar físico le decía sí como tienen el local hay un lugar físico un lugar físico está a la orilla de calle por lo tanto sí es bastante necesario entonces ya sea en la promoción tenemos que capturar redes sociales y por las redes sociales ustedes tienen un contacto mucho más directo con los clientes y también poder nos hacer al que en este caso nos interesa como los juveniles muy bien muy bien entonces si se fijan no sé si quieren una participación más no hemos escuchado yo tenemos a Dani ay vaya Keila y quiero escuchar a un caballero que hoy han venido más callados que nunca Dani o Melvin vaya vamos con Melvin vamos con Melvin y Keila Keila ¿me perdió? sí Keila Keila muy bien escuchamos Keila mi producto es servicios en extensiones de pestañas y también en diplomados de la misma materia mi precio dan formación sí mi precio pues es competitivo me baso en voy y hago pues mi no sé pero tiene una figura eso de ir y ver la competencia como más o menos en qué precio se llama se llama análisis de la competencia Keila igual para todos y no es malo que nosotros lo hagamos como hace en el paréntesis sí es bueno que conozcamos a la competencia porque al conocer a la competencia podemos ver aquellas debilidades que tienen y que nosotros de alguna manera podemos tener como fortaleza y esa fortaleza pues a nosotros nos va a ayudar a mejorar en nuestro negocio ya vamos a apiar un poquito más vamos Keila ok entonces básicamente me voy y hago mi trabajo verdad veo como están los precios más o menos entre el entonces como que trato de ponerlos en esa media verdad también como decía la compañera no regalar mi trabajo pero tampoco ser irme a los extremos y mi promoción es por medio de redes sociales ah perdón la plaza sí tengo un local físico y mi promoción toda es por medio de redes ok esta es su plaza es un local físico ahora bien qué pasaría si en el caso le dicen mire tenemos seis personas en un X lugar y queremos que nos venga a preparar ahí ya va a ser una estrategia si usted decide o no hacerlo así verdad pero así también esa podría ser una forma claro cuando nosotros nos movemos no tenemos las condiciones que podemos tener en un local o que tenemos en nuestra tienda virtual ok gracias Keila y vamos con Melvin si hay una participación más todavía vamos a dar ese espacio Melvin muy buena noche hola buenas noches este sí le comparto el nombre de mi emprendimiento en este caso es calzado entonces en mi tienda se llama Family Choice Store mi producto Family Choice Choice Store el producto sería zapatos el precio ronda entre 35 y 50 dólares mi planta en este caso es de forma online utilizo las redes sociales como Facebook Instagram y Whatsapp y mi promoción para traer a mi cliente y para enganchar a mi cliente que es bastante bien y utilizo hacer bien sí utilizo más que todo el descuento por segundo producto en este caso sí ese sería esa ya es una estrategia y la promoción es la que usted aplica los descuentos sí correcto así ok bien solo tal vez aclarándoles un par de conceptos a veces el tema de promoción como pensar en oferta se tiende a confundir solo que tengamos claridad y como estamos hablando acá de conceptos de la estrategia de marketing mix nos referimos a promoción de cómo doy a conocer mis productos o servicios qué canales qué forma lo hago cómo llego a nuevos clientes pero ya si tuviéramos un tema de venta la promoción es lo que hago como estrategia para vender el producto qué es lo que nos decía Melvin que es una respuesta correcta pero en este caso no sería aplicable verdad sino que hay una diversidad de 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 conceptos dependiendo aplicado al contexto por ejemplo cuántos de ustedes ven en supermercados esos loguitos anaranjados como con puntitas y todo y que dice oferta cuántos de ustedes hemos visto dos por uno dice súper oferta le dice ahora bien en realidad ese será el concepto adecuado yo pienso no sé lo que yo lo que yo le puse al mío fue cuando en promoción sí entiendo el concepto ese de qué hago para darlo a conocer en mi caso digamos de publicar diariamente ya sea en whatsapp en facebook ya sea si no sé si cabe ahí el aspecto de que uno paga publicidad o si usa generarlo de manera orgánica no sé también creo que leí el concepto que se puso y creo que también algo como de cómo atraer el cliente o como o sea como cuando uno habla con ellos digámoslo así entonces en mi caso le puse que si por ejemplo le preguntan a uno explicarle y tratar pues de atenderlo o sea es como la acción que uno realizaría aparte de lo demás no sé si cabe en eso si les hago esta pregunta o les hacía énfasis en eso para que no vayamos a estar con la preocupación que de repente leemos un concepto en algún espacio por eso dice a veces es mentira el dos por uno el precio individual el mismo del producto ok ojo cuando hablamos de oferta la oferta es lo que está disponible para comercializar eso es la oferta la promoción ya hablando en temas de venta porque aquí ya estamos en otro tema estamos pasando la línea en ventas la promoción es ese dos por uno verdad la oferta y muchas veces nos dicen que la oferta es ese dos por uno la oferta es lo que está a disponibilidad del cliente es decir la demanda que existe versus lo que está disponible esa es la oferta y la promoción desde el concepto de venta se refiere a aquello que hacemos para hacer que el cliente compre nuestros productos pero en este caso que lo estamos aplicando al marketing mix nos estamos enfocando precisamente en el tema de cómo voy a hacer para llegar cómo me doy a conocer es decir qué es ese medio cómo lo hago en pocas palabras todas las respuestas son buenas solo que van a ir a aplicar dependiendo del contexto entonces les hago mención de esto porque de pronto alguien le va a decir no pero es que la oferta es tal cosa o la oferta o la promoción es tal cosa pero ahí va a depender de dónde lo estamos aplicando se dice ok vamos a leer el comentario que nos ponía una VIP que estaba en promoción dos consomés decía que eran 80 centavos viene el precio individual dice 40 centavos cada uno es correcto esa es una estrategia verdad lo que pasa que ahí pasamos pero como les digo estos son temas de venta pasamos la línea donde trabajamos en base a las a las emociones verdad el momento este preciso momento cómo capturo cómo hago para que el cliente me compre mis productos o servicios ahora bien cuando nosotros tenemos claro cuáles son las estrategias o el marketing para ustedes va a ser más fácil y cuando en el momento se dice bueno voy a emprender yo ya tengo definido ah ojo acá en tema de marketing decíamos que el precio que era era el valor que le estamos colocando al al producto verdad decíamos que ese es el que se mantiene en equilibrio entre la calidad y el producto también vemos que el concepto de precio es el valor que le damos a un producto o servicio y también vamos a encontrar el concepto de precio como el valor que el cliente está dispuesto a pagar si ya nos vamos a temas de costeo precio se refiere el valor al que el cliente está dispuesto a pagar si nos vamos a conceptos de perdón a temas de en este caso de marketing estamos hablando en relación al valor que le damos a un producto o servicio versus la calidad que se nos ofrece por eso les digo no lo vaya a ver confuso ni se vaya a sentir ay Dios mío ya me confundí con tanto concepto no se preocupe que todos estamos para aprender a mí en su momento me costó aprender esos conceptos y decir como si yo sé que precio para mí es lo que le voy a pagar al que me está vendiendo eso es lo que decimos este es el precio y de repente escuchar el concepto de precio el valor que el cliente está dispuesto a pagar wow no tiene nada que ver como yo lo estaba viendo entonces no se preocupe si de repente usted encuentra esa diversidad de conceptos ahora bien porque será importante que nosotros que el mundo desunido ya nuestra forma de poder identificar cómo va a ser mi estrategia de marketing como les decía al inicio vamos a encontrar una diversidad de conceptos vamos a encontrar diversidad de marketing mix el más común el más común es el conocido como las cuatro P's del marketing lo puede encontrar como las cuatro variables del marketing lo puede encontrar como las cuatro P del marketing mix o las variables del mercado y todas estas van a estar orientadas hacia un objetivo determinado entonces ustedes ahorita como estarían iniciando o emprendiendo o ya tienen un emprendimiento estamos en un nivel donde podemos partir del marketing mix a partir de las cuatro P's y la importancia de su aplicación es con el fin de cómo voy a hacer para que esta estrategia de marketing que estoy aplicando en algún momento sea viable y de esa manera usted pueda definir hacia dónde lo va a orientar si ustedes se dan cuenta hay una diversidad de conceptos y decíamos wow y entonces cuál es el correcto todos son correctos pero va a depender del contexto o el entorno que nosotros lo estamos aplicando ahora bien cuando nosotros definimos ya cuál va a ser nuestra 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 marketing mix y sabemos cómo aplicarlo a usted se le va a facilitar otros elementos como por ejemplo definir una estrategia para su negocio ahora bien ya definiendo esas variables cómo usted pensaría en crear precisamente determinadas estrategias para que un producto o servicio bajo todos estos elementos usted lo pueda posicionar cómo haríamos en este caso ahorita ya en el entendido que ya definimos nuestra variable ya tenemos claro hacia dónde vamos ya tenemos claro qué es lo que estoy buscando ahora cómo voy a hacer para que este este marketing o esta aplicación funcione es decir para que esto vaya caminando cómo haría qué creen que sería el primer paso ya lo hablamos pero si quisiera que lo recordaran ya lo hablamos a ver quién se recuerda su primer día nadie medio lo hablamos medio lo hablamos lo primero es definir que marketing digital es lo que vamos a aplicar nosotros verdad no es tomar una foto no es publicar sólo por publicar ahora bien cuando ya tiene usted definido sus variables o su marketing mix ahora sí podemos ya comenzar a platicar de cómo vamos a definir nuestra estrategia de marketing digital ahora bien cuál va a ser esa estrategia cómo lo va a hacer cómo lo va a implementar el primer paso que tenemos que tener en consideración es definir un objetivo de lo que quiero lograr ese objetivo lo podemos hacer bajo el método SMART que es específico medible alcanzable realizable y en un determinado tiempo porque es importante definir porque imagínese que en el caso de las personas que van a iniciar su emprendimiento usted lo primero que tiene que hacer no es posicionar el producto que lo ideal es primero posicionar la marca claro no quiere decir que si usted ya comenzó a posicionar su marca o considera que posicionando perdón su producto no quiere decir que eso tenga que estar escrito en piedra recordemos que si hay estrategia de cómo hacerlo pero de pronto a usted le ha funcionado cómo lo va a hacer pero eso no quiere decir que a Daniela le funcione la estrategia y a Zenaida le vaya a funcionar la misma entonces siguiendo ese esquema usted está definiendo ya teniendo su estrategia de marketing usted dice ah bueno lo voy a hacer voy a definir ahorita cuál qué es lo primero que necesito ah lo primero que necesito hacer es definir un objetivo específico qué quiero lograr ah bueno lo primero que quiero lograr es darme a conocer que yo Tatiana recuérdame Tatiana Gabriela Tatiana cuál es el negocio pues yo no había dicho el mío pero prácticamente soy yo como freelance en cuanto a redes sociales ok ok community manager ok entonces cómo va a ser Tatiana para aplicar estas variables a una estrategia determinada ah primero lo primero es darse a conocer que Gabriela Tatiana es una persona que trabaja como community manager de manera freelance para diferentes empresas a las cuales le lleva sus redes sociales etcétera 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 todo lo que hace un community manager entonces cuando ya tiene claro que lo que ella quiere es darse a conocer como freelance en tema de community manager o como community manager ya ella tiene un objetivo claro ahora y lo que sigue que va a definir cuál era la tarea que les había quedado acuérdense definir qué cómo definir tu cliente ideal definir el cliente ideal que lo conocemos cómo cómo lo conocemos Carmen o Maris o Wendy como el buyer persona es correcto como el buyer persona ahora bien pero que no ahora investigar dónde está mi clientela eran dos ah uno era era dónde estaba y cómo era no es dónde está mi clientela ojo no era dónde está mi clientela era la primera era definir quiénes eran las generaciones y qué redes sociales utilizaba su generación es decir si los baby boomers qué redes sociales usa qué redes sociales usa la generación centenial qué generación perdón qué redes sociales utiliza la generación milenial y ahí ahí donde decimos esto nos va a facilitar al momento que nosotros pensemos ya crear nuestra estrategia ahora bien siguiendo con el ejemplo de Gabriela Tatiana decíamos ajá ya tenemos definido que el objetivo es darse a conocer con sus productos o sus servicios de freelance ahora bien cuál va a ser el buyer persona o el cliente ideal ah bueno mi buyer persona o mi cliente ideal es que sean empresas o emprendedores de la zona metropolitana de San Salvador de San Miguel de Santa Ana o que sean de Guatemala de Honduras qué sé yo dónde está este estos clientes ah mis empresas en este caso ya va un poquito más allá ¿verdad? dónde están estas empresas ¿verdad? y tendríamos que definir qué tipo de empresas son las que está ella buscando trabajar y qué redes sociales son las que utilizan ah bueno las redes sociales que utilizan por ejemplo digamos que le quiere ofrecer sus servicios a comercios como por ejemplo comedores o restaurantes o zapaterías ¿dónde están estas zapaterías? ah qué es lo que es lo que más utilizan ¿será que utilizan Instagram? ¿será que utilizan Facebook? ¿será que utilizan LinkedIn? y eso le va a facilitar a Gabriela Tatiana a definir ok ya definida mi estrategia ahora cómo voy a hacer para llegar a este cliente ah bueno entonces acá vengo y creo una estrategia la cual hago mi promoción de darme a conocer cómo lo voy a hacer si ya definí que voy a trabajar con Instagram ¿qué voy a hacer? voy a hacer un video voy a hacer una historia voy a hacer un reel voy a ¿qué voy a hacer? si lo voy a hacer en Facebook voy a hacer un video voy a hacer un storytelling voy a hacer un un podcast para usted definir usted de repente hace un podcast que de repente usted contesta preguntas alguien como que le haga una entrevista etcétera o usted puede hacer su estrategia para posicionarse dice ¿cómo puedo pensar que voy a hacer para para generar esta estrategia? ah lo voy a hacer a través de un storytelling ¿qué es un storytelling? ah un storytelling es una historia de algo quiero promocionar sin decir que quiero promocionar esto así va dime que eres eres community man sin decirme que eres community man ah entonces ¿quién lo que hace? de repente estamos en las redes y vemos algo y al final lo que nos está enseñando es una marca o un producto como podría ser Gabriela Tatiana para dar a conocer por ejemplo alguien así viendo la computadora que no haya que hacer con el montón de mensajes y así hasta con ganas de llorar o con su taza de café temblando que no haya que contestarle o una desesperación y de repente se ve que viene entrando Tatiana por la puerta atraviesa esa puerta y va con su laptop y solo se le queda viendo quita los lentes y le dice tranquilo que aquí estoy yo y abajo Gabriela Tatiana community manager la persona que te va a solucionar tus problemas ahora voy a soñar con eso ahora bien imagínense como creamos ya así desde cero una estrategia para darnos a conocer y ahí es una estrategia de marketing que estamos utilizando ya estamos haciendo marketing no solo vine a publicar ya tiene un objetivo ya hay un por qué ya hay un para qué ya hay un cuándo ya estamos cumpliendo bajo el método SMART que es específico medible alcanzable realista y en un determinado tiempo sencillo wow ahora bien que va a pasar después de que definamos ya tengamos ese ese es uno un ejemplo uno de tanto verdad podría ser una infografía podría ser como les decía un post o un video o ser directos la marca verdad tienes problemas con tus redes no hayas que hacer con tantos mensajes por ejemplo verdad y esto va para aplicarlo en todo verdad ahorita porque hagamos este tema tienes problemas para tus redes no sabes cómo hacer llámanos estamos necesitaremos este dolor de cabeza somos y ya decimos que no somos hay diferentes formas de poder hacerlo de manera creativa sabemos que desde la pandemia nuestra nuestro cerebro vino y cambió completamente decir que nosotros queremos cosas así voy a tronar los dedos no me sale pero queremos las cosas rápido queremos que que sean inmediatamente y no queremos pasar mucho tiempo viendo algo y que nos dé una respuesta queremos una respuesta en los primeros 15 segundos claro en este caso como estamos aplicando otro tipo de estrategia que es el storytelling poníamos el ejemplo claro la persona va a creer que claro el storytelling es una historia que está contando de una situación y que al final salió una mano entonces si se fijan ya tenemos definido como lo vamos a hacer luego vienen otros pasos ya cuando hemos definido la la que chiste cosa voy a publicar ya vienen otros elementos como por ejemplo que voy a poner en los textos o que voy a poner de descripción como voy a hacer para que cuando alguien busque soluciones para tantos mensajes que no sé contestar por ejemplo alguien googlee cómo hacer para contestar todos estos mensajes la primera opción que aparezca sea Gabriela Tatiana con sus servicios de freelance pero cómo voy a hacer entonces ya ahí vienen otros elementos como por ejemplo el tema de los motores de búsqueda el uso de hashtag el uso de palabras claves todo eso va a venir a contribuir y ahí me quedo porque ya son las 10 y 2 y ya me emocioné así que dos participaciones de qué hemos aprendido en el tema no hay problema o no es interesante hola sí no hay problema es interesante ok hay diferentes formas de hacerlo muy bien vamos a seguir pero el día de mañana sí quisiera escucharlos como como hemos sentido la dinámica de las clases que hemos estado teniendo y la importancia verdad del aprendizaje diario que hemos ido teniendo y si esto versus lo que usted ha estado leyendo le ha venido a fortalecer lo que es que no solo nacemos con la lectura sino que podamos fortalecer los aprendizajes así que dos o tres participaciones de lo aprendido este día o lo interesante de la dinámica de la clase o los escucho pero a ver vamos Margarita le quería preguntar algo mande pregunte la presentación que compartió está en la plataforma no y será que la puede compartir no la puede compartir sí se la voy a compartir se la voy a compartir se puede compartir la de la salud así muy bien pero cuéntenos Margarita cuéntenos aprovechamos que usted tiene ahorita él la doy al micrófono ahorita pues la verdad me siento muy bien muy dinámica la clase me gusta como explica la verdad siento que he aprendido varias cosas hay cosas que uno como usted dice no somos expertos pero además de algo hemos oído cosas así pero aquí la venimos a pulir hay cosas que se explica que tal vez yo la sé tengo la idea pero ya verla profundizarla todo aquello de que tiene un objetivo por ejemplo lo del cliente ideal estaba haciendo hace rato antes de que empezara la clase lo que había dejado de tarea y la verdad que me puse y como usted dice pero lo importante es que sigamos buscando para que cuando vengamos aquí se complemente toda esa información y sí es es bastante importante todo lo que hemos hablado y espero seguir aprendiendo aquí muy bien todavía tenemos creo que tres semanas y todavía nos falta mañana y creo que creo que hasta jueves tenemos clases ¿verdad? si les habían dicho si no ya voy a confirmar si yo creo que hasta jueves si de lunes de ahí nos vemos hasta el lunes es decir que nos ponemos al día y de igual manera si hay alguna pregunta si se fijan procuro darles espacio para preguntas y respuestas y si no pues las dejamos para el siguiente día para poderlas abordar así que gracias ¿otra participación más? ¿otra participación? No, a mí sí me gustan me gustan bastante porque también este refuerzo lo que estoy viendo en la U y me encanta todo porque se relacionan los temas y no sé voy ahondando más en el conocimiento del marketing ok o sea se le viene complementar ¿verdad? lo que usted está haciendo yo sé que los tiempos son bien cortos pero tratamos de optimizarlos y ponerlos con los ejemplos ya a sus entornos ¿verdad? porque sí el objetivo es que el aprendizaje pues sea sustancial y que ese aprendizaje que usted tiene pues se adapte a las necesidades que usted va visualizando en un determinado momento una participación más y vamos a ir cerrando Daniela se nos fue Danielita a ver una participación más o no una no aquí sigo vaya Danielita la escuchamos y con usted vamos a cerrar pues creo que es muy importante porque acá se viene a aprender como para que si no tiene pensado en qué emprender los pasos a seguir para ¿cómo se sucede? para no fallar y tener que un buen emprendimiento muy bien excelente bueno pues señoritas y caballeros es un gusto nuevamente hay muchísimo que aprender y yo trato de que lo 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 tratemos de seguir canalizando lo tratemos de ir compartiendo de igual manera agradecerles nuevamente su puntualidad y de repente a veces me trocaba listo a las nueve porque salgo de un grupo y ya se imaginarán que me pasa la misma situación que estamos en la misma dinámica de trabajo con ustedes no puedes tener unos minutitos más como ellos decimosamente no pero sí agradecerles la participación activa que ustedes están mostrando el interés y eso pues como facilitadora estoy con ustedes pues me hace sentir sumamente bien mi trabajo y de alguna manera contribuir con cada una de ustedes y cada uno de ustedes con sus dudas o conocer un poco más y eso nos va a facilitar el aprendizaje así que descansemos nos vemos mañana hoy no les voy a dejar tareas para que estén frescos para el día de mañana eso sí mañana quiero escuchar preguntas o dudas que tengamos en relación a lo visto en la plataforma y las respondemos así que pasen una linda bella y bonita noche descanse y nos vemos mañana muchas gracias igual gracias buenas noches buenas noches a todos buenas noches y nos vemos y nos vemos Gracias.